¡Todo! ¡Vamos a disfrutar la vida sin pensar en bodas! Aquí estamos bailando. Bailando y cantando, sonriendo y jugando partió la jornada del censo para estos nuevos habitantes de Chile con un origen lejano. Cuatro preguntas de la encuesta van destinadas a ellos. Solo 50 haitianos había hace 15 años. Según la medición de 2002, esa cifra se disparó en el último tiempo. Bueno, en raras ocasiones que se veía un haitiano en la calle, digamos. O sea, un negro, por decirlo así. Sí, pues. Y me imagino que también hemos ido progresando y cada día hay más integración. Claro. Chile es una segunda tierra para mí, para mí especialmente. Creo que todos los haitianos se sienten muy felices aquí en Chile. Hoy se calculan más de 41.000. Ingresan aproximadamente 200 haitianos diariamente. ¿Cuántas personas alojaron aquí anoche? Ya, esa es más fácil. Sí. Comieron un kilo milano a la noche. ¿Dónde sí? Doce personas. Una jornada que puso en evidencia una materia que no es nueva, pero sí cada vez más palpable. Los censistas pensaron que aquí había un hogar, pero se encontraron con más de 50 piezas pequeñas, de no más de 5 metros cuadrados, donde decenas de familias viven en condición de hacinamiento, ecuatorianos, haitianos, peruanos y colombianos. De verdad me gusta el Chile mucho, porque Chile es un país lindo. Me encanta Chile. Una pieza chiquita vive con mi esposa, pero yo no tengo plata, yo trabajo aquí, yo vivo acá. Es malo, hay muchos haitianos que viven para acá. ¿Cuántas personas alojaron anoche en esta habitación? Una, sí. ¿Solamente usted? Sí. Perfecto, muchas gracias. Viven puro extranjero y la verdad que la mayoría son haitianos y la barrera idiomática ha sido el mayor problema. Unos fueron censados, otros censistas. ¿De qué país? Venezuela. ¿Censista? Sí, voluntario. ¿Voluntaria? ¿Qué te motiva, qué te lleva a estar en nuestro país y trabajando en este censo 2017? Integrarme un poco más aquí al país, conocer de su gente y bueno, ahora compartiendo con muchas más nacionalidades. Eso es un gran privilegio para mí y muy importante porque cuando está viviendo un país ajeno, debería saber, el gobierno debería saber cuántos inmigrantes que está viviendo en este país. Es interesante conocer más sobre el país que está aquí, integrarse a la comunidad. Más de 3.600 familias extranjeras viven en la región de Antofagasta, según cifras de 2015. En su mayoría son habitantes colombianos y bolivianos. Ellos también cumplieron un rol. Sí, hay voluntad de la gente y de paso están entusiasmadas sabiendo de que es algo muy importante, sabiendo cuántos estamos y cuántos somos en realidad, tantos extranjeros y chilenos. Parte de la inclusión, que el país nos tome en cuenta, que estamos acá, que hay un país que también está velando por los extranjeros. Es la multiculturalidad que quedará más reflejada que nunca en las estadísticas. Culturas que vienen acompañadas de tradiciones como las comidas, con tostadas francesas, Janivin, el chef de Muy Buenos Días, recibió a la censista que tocó su puerta. ¿Qué opinará? ¿Bueno? Está muy bueno. ¿Cuántas piezas de esta vivienda se usan exclusivamente como dormitorio? Aquí, cinco dormitorios. Hoy estamos conociendo a todos nosotros acá de la casa de Jan. De múltiples nacionalidades y distintos orígenes, así va cambiando Chile. Ese Chile de hoy más diverso que nunca.